picó atrevido un átomo viviente los blancos pechos de leonor hermosa granate en perlas arador en rosa breve lunar del invisible diente ella dos puntas de marfil luciente con súbita inquietud bañó quejosa y torciendo su vida bulliciosa en un castigo dos venganza siente al expirar la pulga dijo ay triste por tan pequeño mal dolor tan fuerte oh pulga dije yo dichosa fuiste detén el alma y aleonor advierte que me deje picar donde estuviste y trocaré mi vida con tu muerte